Muchas gracias por la presentación Luis, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Sandy Prieto y en primer lugar quisiera agradecer cordialmente a todo el equipo de SGS Perú por haberme invitado a participar y presentar en este taller y en especial quisiera hacer este agradecimiento en nombre de todas las mujeres que nos desarrollamos profesionalmente en minería. La presentación que les vengo a mostrar el día de hoy está basada en un caso real de aplicación de Machine Learning en la estimación de parámetros cinéticos de flotación. Antes de introducirme de lleno en el tema, les contaré algunos detalles adicionales de mi trayectoria profesional y les dejo también aquí mis datos de contacto. Bueno, soy ingeniero matemático tal como lo dijo Luis en la presentación. Actualmente formo parte del equipo de geometalurgia de SGS Canadá, pero anteriormente también formé parte muchos años del equipo de geometalurgia de SGS Chile. Me he dedicado principalmente a la gestión de proyectos y análisis de datos y modelos tanto para geometalurgia como algún tiempo también estuve haciendo proyectos en finanzas. Bueno, y vamos a la motivación que nos trae para haber realizado este proyecto. Tenemos acá un diagrama general, ¿cierto? Del proceso de modelación o de obtención de un forecast de producción para una mina. Entonces, tenemos acá la mina, ¿cierto? Realizamos un modelo de bloques 3D. Se hacen muestras, ¿cierto? Se extraen muestras de sondaje. Y tal como Jan lo mencionó en la presentación del día miércoles, se hace una selección informada de muestras para el desarrollo de test metalúrgico en estas muestras. Estas muestras que se seleccionan, ¿cierto? Se toman y son enviadas, o sea, las muestras de sondaje, por ejemplo, son enviadas al laboratorio de SGS para la realización de test metalúrgico. En este caso, vamos a enfocarnos en particular en el test metalúrgico o en el procedimiento metalúrgico MFT, que nos va a entregar tres parámetros bien importantes para el modelamiento y para el forecast de producción, que son la recuperación máxima, el K promedio y el alfa. Una vez que obtenemos estos parámetros de los resultados del test MFT, pasamos a poblar esos parámetros a nuestro modelo de bloques. Y ahí se preguntarán, bueno, ahí es suficiente, ¿cierto? Ahí termina nuestro trabajo. No, ahí no termina el trabajo, porque básicamente lo que hemos poblado ahí son solamente estos tres parámetros, pero lo que necesitamos realmente obtener para el forecast de producción es los valores finales de ley y de recuperación en cada bloque. Entonces, para unir estos dos pasos, muy importante, es donde entra a participar el IGS, un software propietario de CGS, ¿cierto? Que es el Integrated Geometallurgical Simulator, donde nosotros creamos básicamente el modelo de la planta que queremos analizar, la ley y la recuperación final, ¿cierto? Y hacemos las simulaciones que nos permiten hacer la estimación final de la ley y recuperación en cada bloque. Entonces, tal como mencioné anteriormente, me voy a centrar en este estudio en ver cómo podemos mejorar la resolución de nuestra base de datos que tenga los parámetros cinéticos obtenidos del MFT. Ahora, continuando con la motivación de este estudio, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la selección de muestras, ¿cierto? Pero en cierto escenario tenemos ciertas restricciones técnicas, ¿ya? También tenemos ciertas restricciones económicas, tenemos presupuestos limitados, no podemos realizar test metalúrgicos para todas las pruebas que quisiéramos, ¿cierto? Es bastante costoso. Entonces, debido a estas restricciones, a veces la prueba de MFT solamente la realizamos a un subconjunto de muestras. Tenemos la etapa que vio Jan el día miércoles y que acabo de mencionar de la selección informada de muestras, pero además muchas veces esas muestras se ocupan para algunos test metalúrgicos y dentro de esas muestras seleccionadas se subselecciona un subconjunto de estas muestras para realizar el test MFT. Ahora, ¿qué pasa? No por el hecho de que no hayamos seleccionado estas muestras significa que no es importante tener información o una estimación de la posible respuesta metalúrgica para aquellas muestras que nos seleccionamos. Igual sería importante poder incluirlas en mi forecast de producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que entra en juego acá? Entra en juego que existe una correlación entre las variables MFT y el resto de variables que puedo tener presentes en mi sábana de datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esta relación? ¿Qué nos interesaría hacer con esta relación? Nos interesaría extraer, analizar, poder tener claro cuál es esta correlación entre las variables y cuantificarla, ¿cierto? Cuantificar y así poder extraer estas relaciones y extrapolarla para poder generar más resultados de MFT para las muestras que no disponen de la realización del test. Así ampliaríamos nuestra base de datos de parámetros cinéticos y mejoraríamos la resolución de las estimaciones geometalúrgicas. Bueno, como mencioné brevemente, ¿cierto? Nuestras variables de interés son tres. Es la recuperación máxima, el K promedio y el alfa. Estos parámetros cinéticos son muy importantes ya que son los parámetros que nos van a permitir hacer la simulación en IGS del proceso de flotación y obtener nuestro forecast de producción. El Rmax es la recuperación máxima por flotación, el K promedio sería el promedio de la velocidad de flotabilidad de las partículas y el alfa sería la distribución de flotabilidad. Todo esto lo podemos obtener si realizamos el test MFT, que sería Mineral Flotation Test y es un test propietario de SGS. Acá tenemos entonces una representación gráfica de lo que obtenemos con el test MFT, ¿cierto? Acá tenemos la curva de recuperación, de flotación, acá en el eje I tenemos la recuperación, ¿cierto? Y si nos fijamos, entonces el K promedio estaría acá, ¿cierto? En el 50% de la recuperación y el alfa, lo que nos va a indicar, ¿cierto? Sería la pendiente en el punto del K promedio. Entonces, en el fondo, si nuestro alfa es más alto, significa que las partículas o que la distribución de la flotación no está tan dispersa. Y acá otra representación más, un poco más gráfica, que también va a depender de la recuperación de los minerales de ganga o del mineral de valor económico. No quiero entrar tanto en detalle, esto es lo que vio Pablo en la presentación del día de ayer, y también David Hatton, también vio algunos temas más en profundidad de resultados de MFT, entonces pueden ir a revisar las presentaciones de mis compañeros. Ahora, vamos a nuestros datos. El análisis particular que teníamos acá en nuestro caso de ejemplo. ¿Qué datos disponíamos para realizar nuestro modelo de Machine Learning? Lo bueno de este proyecto es que teníamos una amplia base de datos, una amplia sábana de datos con información bien variada, no solamente información geológica, pero también información geometalúrgica o metalúrgica, y caracterización de nuestras muestras. Contábamos con ubicación de las muestras X y Z, teníamos litología, alteración, análisis de mineralogía Quenscam, leyes de cabeza, resultados de pruebas de flotación estándar Denver, extracción parcial, pruebas de difracción de rayos X, ICP, importante que teníamos muchos datos de muestreos de pilotaje y los respectivos balances y simulaciones, y si bien es cierto, este modelo no se enfoca en la estimación, o no es un modelo de conminución en particular, pero consideramos que también es importante incluir los resultados de las pruebas de dureza, ya que podrían tener un impacto en los análisis de los parámetros cinéticos. Y adicionalmente, obviamente que teníamos nuestras variables MFT, que nos entregaban los parámetros Rmax, K promedio y alfa. Ahora, ¿cuáles son los minerales para los cuales teníamos estas variables? Cuatro minerales, cobre sulfurado, molibdenita, pirita y gangano sulfurada. Entonces, si bien es cierto, parece que tuviéramos que estimar solo tres parámetros, en verdad tenemos que estimar 12 parámetros, ¿cierto? Porque serían estos tres parámetros para cada uno de los cuatro minerales. Entonces, este es un punto importante, ya que, bueno, una cosa es que estos parámetros cinéticos MFT solo los teníamos para un subconjunto de las muestras, como dice ahí, no para toda nuestra sábana de datos, ¿ya? Y además que el valor que queremos estimar no es solo un valor, no es que queramos estimar una variable, no tenemos solo una variable target, sino que tenemos 12 variables que queremos estimar a la vez, ¿cierto? Entonces, vamos a ver nuestros datos de una manera más esquemática. Tenemos acá los datos en una manera matricial, que puede ser una planilla de cálculo Excel, datos en CSV, ¿cierto? En alguna plataforma de base de datos, pero esto es lo que finalmente nosotros obtuvimos. Pusimos nuestros datos en un formato CSV, donde teníamos en las columnas todas nuestras variables medidas, las que mencioné anteriormente, y en la fila, nuestras muestras, ¿ya? Ahora, todas las variables que teníamos presentes en este estudio, las variables disponibles, eran más de 500 variables para modelar. Entonces, claramente, por mucha experiencia y mucho ojo que tenga un geólogo o un metalurgista, en tratar de encontrar relaciones particulares en estos datos, es muy difícil para el ojo humano poder identificar relaciones cuando tenemos este número de variables. Entonces, si bien es cierto, acá tenemos que trabajar de la mano con geólogos, metalurgistas, ¿cierto? Para poder analizar o ver si mi modelo me está entregando algo razonable, pero es una herramienta muy válida para poder procesar esta gran cantidad de información. Ahora, el tema que teníamos tantas variables disponibles presentó un desafío súper importante, porque no solo por la cantidad de las variables presentes, sino que además las posibles correlaciones que hay entre las variables de entrada. Ahora, el número de muestras presentes eran 300 muestras que tienen parámetros MFT y 700 muestras que no tienen parámetros MFT. Ahora, voy a explicar un poquito qué significan los valores que están aquí en las celdas de la matriz. Si se fijan, tengo ahí unos vistos buenos, lo que en realidad me está indicando, que son variables o son datos que están presentes en la base de datos, y cuando tengo una X serían datos que no están presentes en la base de datos. Entonces, no sé si está el puntero... Entonces, estas variables de acá, para estas muestras, tienen una X acá, porque en el fondo son las muestras que no tienen resultado MFT y que me gustaría estimar. Ahora, si se fijan también, hay un par de muestras que acá seleccioné y les puse un visto bueno o una X. ¿Qué significa esto? Significa que no necesariamente todas las variables estaban medidas para todas las muestras. O sea, hay algunas celdas que es posible que tengan la variable medida o que no tengan la variable medida. Y aquí también hay un tema de completitud, que tenemos muchos valores perdidos o valores faltantes en nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, todas esas son consideraciones que no son fáciles de llevar para un análisis como este. Lo que tenemos que tener claro es que estas muestras de acá, que no tienen resultados MFT, son los resultados que queremos estimar. Entonces, aquí es donde aparece la importancia del modelo de Machine Learning, ya que es una herramienta que nos permite estimar estos resultados faltantes. Tenemos que integrar, por supuesto, todas las fuentes de datos, y así poder capturar esta verdad o estas relaciones subyacentes que hay entre las variables que no podemos ver a simple vista, ¿cierto? Entonces, antes de entrar de lleno al modelo, sí, hay algunos detalles adicionales y que son muy importantes también para el modelo que quiero mencionar ahora. Como por ejemplo, la aditividad. ¿Cierto? Es un tema bastante conocido que nos puede generar problemas a la hora de realizar ciertos modelos geometalúrgicos. Sabemos que hay muchas variables metalúrgicas que son no aditivas. ¿Qué significa esto? Veamos dos ejemplos más o menos de manera general. Tenemos la ley, que, bueno, si consideramos ciertos supuestos como la misma densidad, ¿cierto? Que las muestras son mezcladas en las mismas proporciones, etc. La ley podemos decir que es una variable aditiva. Esta suma no representa suma directa de 1 más 3, sino que lo que representa es que acá tengo un bloque que tiene un 1% de cobre y tengo otro bloque que tiene un 3% de cobre. Entonces, si yo uno esos bloques, si los mezclo en uno solo, ya los sumo como bloque y después calculo la ley del bloque resultante, me va a dar el promedio de la ley de los dos bloques, ¿cierto? Ahora, quisiéramos que eso pasara para todas las variables, pero desafortunadamente no es así. Entonces, si tengo la recuperación, puse este caso porque quizás es más conocido para ustedes, si quiero calcular o quiero obtener la recuperación de la unión de dos bloques, no puedo decir que eso va a ser necesariamente la unión del bloque 1 más el bloque 2 y obtengo la recuperación, ¿cierto? No es lo mismo que la recuperación del bloque 1, separado con la recuperación del bloque 2, y después obtener el promedio. Entonces, esto es un problema que hay que tenerlo muy presente, hay que saber cuáles son nuestras variables aditivas y cuáles podemos tener esta consideración en cuenta o no. Ahora, lo importante es que con este modelo pudimos abordar este problema. Hay que tener consideraciones también importantes, por ejemplo, que para el caso de la recuperación, si hacemos una ponderación por la ley, ¿cierto? También podemos, hay formas de cómo linealizar o cómo transformar en aditivas estas variables que no lo son. Ahora, ¿cuáles son estos pasos para hacer este modelo? Tenemos transformaciones, tenemos mi modelo de Machine Learning, tenemos data faltante, tenemos muchas cosas, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de separar un poquito o de mostrar cuáles serían los pasos para esta transformación y esta consideración de la aditividad. Entonces, lo primero que podemos hacer es que hay formas de transformar estas variables no aditivas en variables aditivas. Entonces, esto fue lo que hicimos, transformamos nuestras variables y después lo que hacemos realmente, lo que hace el modelo de Machine Learning es que hace una estimación de estas variables transformadas. Es decir, no transformo directamente la variable original, perdón, no estimo la variable original, sino que estimo una transformación de la variable original. Ahora, una vez que estimo estas variables, las tomo y las voy a poblar en mi modelo de bloque. Una vez que tengo poblado mi modelo de bloque, ¿cierto? Lo que hago es que puedo hacer... Lo bueno de esta transformación es que es y de vuelta, por decirlo de una forma, ¿cierto? Son transformaciones bidireccionales. Entonces, puedo transformarlas y hacerlas aditivas y después las puedo transformar a los parámetros originales. Y finalmente, cuando ya transformo a los parámetros originales, que van a ser mis tres parámetros cinéticos que tiene el MFT, los puedo incorporar en la simulación EGS y puedo realizar mi forecast de producción. Entonces, lo que se enfoca este modelo es en la estimación, esta estimación de las variables transformadas. Y aquí es donde va a entrar mi modelo de Machine Learning. Y ahí viene una pregunta, ¿cómo escoger este modelo? Bueno, lo que nos propusimos acá es que nuestro modelo, o no solo acá en este problema, sino que en general en un modelo de estimación, este modelo debe ser capaz de abordar o de tener varias consideraciones presentes. Tiene que ser capaz de usar todas las particularidades de nuestros datos. Entonces, tenemos varios puntos, como por ejemplo la gran dimensionalidad de los datos, posibles correlaciones, ¿cierto? Incertidumbre en la medición de los datos, ya que las variables no necesariamente va a ser... Sabemos que hay mediciones de error, por ejemplo, en la ley, a lo mejor también es la ley más menos, ¿cierto? Más menos un cierto valor. Tenemos muchos valores faltantes o valores perdidos, y tenemos una variable target que queremos modelar, una variable objetivo. En este caso yo le llamo una variable target, pero en el fondo se refiere a las 12 variables que queremos estimar con este modelo. Entonces, ahí aparece el concepto de modelo de aprendizaje supervisado, o aprendizaje automático supervisado, que es el supervised machine learning, que es un subconjunto de modelos. Los modelos de machine learning en realidad hoy en día son infinitos. Hay muchos modelos, entonces tenemos que ver cuál es el que se adecua de mejor manera a nuestros datos. Entonces, este modelo, tenemos que tomar un modelo que nos permitiera hacer una regresión, ya porque tenemos dos tipos de modelos, de clasificación y regresión. Clasificación es básicamente agrupar datos o asignar categorías a mis datos, y la regresión es estimar un valor particular. Además, tenemos ciertos datos con los cuales queremos entrenar nuestro modelo, y después queremos probar nuestros datos en un conjunto de pruebas para evaluar cómo se comportó nuestro modelo, o cómo hizo la estimación. Y es así donde aparece entonces nuestro proceso bayesiano-gaussiano de variables latentes, que es específicamente el modelo de machine learning que ocupamos para resolver este problema. Ahora, este nombre en verdad parece un poco enredado, ¿cierto? Pero voy a descomponer este nombre en todas sus partes para poder entender un poquito mejor de qué se trata, y si bien es cierto, no voy a ahondar tanto en este tema tampoco, no quiero marearlos con cosas del modelo, pero estas son consideraciones que creo que es necesario mencionar. Proceso gaussiano, ¿qué significa? Es un método o un modelo de aprendizaje supervisado. Supervisado quiere decir que tengo esta variable objetivo. Luego, este método resuelve problemas de clasificación y regresión, o sea, me sirve también para mis datos, porque resuelvo un problema de regresión en este caso. Ahora, esto es muy importante para mi modelo. Sabemos que los modelos geometalúrgicos tienen una cierta incertidumbre. Y este modelo no solo me predice el valor en el punto en particular que quiero hacer la estimación, pero si no, además me predice o me entrega una medida de incertidumbre de la predicción. Entonces, me entrega la exactitud, porque es un modelo supervisado, entonces puedo ver una medida de qué tan exacto es mi modelo, y además puedo tener una medida de la precisión, o qué tan consistente es el valor, o qué tan disperso es mi estimación. Y eso es bastante bueno, porque a lo mejor entregamos un resultado, no sé, de recuperación máxima, que va a ser 80, pero a lo mejor no es 80, es 80 más menos 2, o más menos 3, ¿cierto? Tenemos, hay ciertos valores que podemos jugar un poco con ellos. Ahora, para los geólogos quizás, o algunas personas, quizás es más familiar el tema del cringing, y quiero contarles que en verdad este proceso cauciano no es nada más ni nada menos que un caso particular de proceso cauciano que está restringido a dos o tres dimensiones. Bayesiano. ¿Qué significa que mi modelo sea bayesiano? Lo único que hace la inclusión de la parte bayesiana es que evita que mi modelo se sobreajuste, ya que toma en cuenta además la información a priori, o sea, no hace muchas asunciones, sino que toma en cuenta toda esta información de la cual dispongo, y la incluye en el modelo. ¿Y variable latente? Bueno, vimos que tenemos una gran cantidad de variables a estimar, y lo que hace el tema de variable latente es una transformación de reducción de la dimensionalidad de los datos. Ahora, esto no significa que yo parto con 500 variables y solo me quedo con 10. No, no es esto lo que hace el modelo. Esto significa que toma las variables, las 500 o las variables que sean, y hace una transformación, hace ciertas transformaciones entre todas esas variables, y me genera grupos de variables que me reducen la dimensión, pero me tratan de mantener la variabilidad de los datos. Un caso particular de esto, y que a lo mejor les suena más familiar, es el caso de ACPE, o PCA, de análisis de componentes principales. es un caso particular de los modelos de variables latentes. Entonces, volvamos un poquito a nuestro modelo ahora. Ya sabemos qué es lo que hace nuestro modelo de manera general, y ahora voy a ver cómo lo aplicamos a nuestros datos. Tenemos acá nuestra matriz, y tenemos acá los datos que tienen MFT, las muestras que tienen valores de MFT, parámetros cinéticos, y acá tenemos las muestras que no tienen parámetros cinéticos de MFT. Entonces, en este caso, para el ajuste del modelo, lo que vamos a hacer, vamos a eliminar todas estas muestras que no tienen resultados de MFT. Eso va a ser nuestro último paso, porque como estas muestras no tienen resultados, la verdad no vamos a poder saber, no tenemos contra qué compararlos. Entonces, todo nuestro entrenamiento y nuestra predicción de modelo se va a basar en las muestras que sí tienen resultados MFT. Entonces, eliminamos esas muestras, nos olvidamos por un ratito de estas muestras que no tenían parámetros cinéticos. Como dije, todo el entrenamiento y la validación del modelo la vamos a realizar solo con estas muestras. Ahora, ¿cómo lo haremos para entrenar el modelo y para testearlo? ¿Qué es esto? Entrenamiento, testing, ¿cierto? Entonces, hay una técnica que nos va a solucionar esto. Ahora, lo que vamos a hacer para ello es que vamos a entrenar nuestro modelo con un 80% de los datos y lo vamos a probar en un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de estas muestras vamos a seleccionar 80% de ellas para entrenar el modelo, para que el modelo aprenda cuáles son las relaciones entre las variables, para que haga la dimensión de dimensionalidad y todo lo que tenga que ser. y después vamos a dejar un 20% fuera y vamos a hacer como que no tenemos los resultados de MFT, pero sí los tenemos, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar este modelo a estas muestras y de ahí, al final, como tenemos estos resultados de MFT, los vamos a comprobar y vamos a ver qué tan bueno es mi estimación. Pero, hay una pregunta acá. ¿Cómo voy a seleccionar este 80% y cómo voy a seleccionar este 20% de los datos? A lo mejor mi 20% donde voy a testear deberían ser el primer 20% y selecciono el último 80% para el entrenamiento, pero a lo mejor las muestras del primer 20% son muy antiguas porque tengo mi sábana de datos ordenada por año, entonces, mejor debería estimar con el 80% inicial de los datos y dejar entonces la estimación, la prueba, ¿cierto? con el último 20% de los datos, pero a lo mejor estoy estimando, estoy tratando de estimar valores muy recientes y los datos con los que estoy entrenando el modelo son muy antiguos, entonces, aquí hay un problema, ¿cierto? Pero en realidad no es tan problema porque hay una técnica que me soluciona esto y es la validación cruzada. Lo que hace la validación cruzada básicamente es un proceso iterativo donde yo divido mi base de datos con las muestras en una cierta cantidad de subconjuntos, en K subconjuntos o K-fold y en este caso utilizamos un K igual a 5. Dividimos nuestra base de datos en 5 conjuntos iguales y lo que hace vamos a ir iterando el modelo, vamos a ir eligiendo distintos datos 5 veces para entrenamiento y para test. Entonces, en la primera iteración lo que hacemos es que escogemos como 80% el primer 80%, escogemos los 4 primeros subconjuntos como datos de entrenamiento y acá hacemos como que estos MFT no tuvieran resultados, aplicamos el modelo y comprobamos, testeamos en este subconjunto y calculamos el rendimiento de mi modelo y lo almacenamos, lo almacenamos para ver al final hacer la evaluación. Luego decimos ok, voy a utilizar el primer, segundo, tercero y quinto subconjunto de mi muestra para entrenar mi modelo y lo voy a testear en el cuarto subconjunto. Calculo el rendimiento de mi modelo en mi segunda iteración y lo almaceno y así sucesivamente elijo el otro grupo la tercera iteración cuarta iteración quinta iteración y ahí terminamos ¿cierto? porque estamos haciendo un modelo con cinco grupos. Ahora tenemos que ver qué tan cerca estuvo la estimación de mi modelo versus el valor real ¿cierto? y eso es lo que veo con este análisis del rendimiento. Lo vemos con algo que se llama el análisis de bondad de ajuste del modelo que en el fondo no es nada más ni nada menos que medir cómo se comportó qué tan cerca estuvieron mis estimaciones del valor real. Entonces el rendimiento final del modelo va a ser un promedio del rendimiento en cada paso de mi modelo. Ahora ¿rendimiento? ¿Cómo analizo esto? ¿cierto? Bueno hay distintas métricas para evaluar el desempeño de un modelo y en este caso la que vamos a utilizar es el error cuadrático medio que básicamente es un promedio de las diferencias al cuadrado entre el valor estimado y el valor real ¿cierto? Entonces se espera que este valor sea bastante pequeño mientras más pequeño mejor porque significa que entonces estoy estimando estoy más cerca de mi estimación. ¿Ya? Ahora aplicamos este modelo no voy a entrar en los detalles específicos del código y eso este modelo fue programado en Python y lo que hicimos es la estimación de mis variables transformadas como ya dije las transformamos a variables aditivas y les voy a mostrar cuáles fueron los resultados de aplicar todo esto que ya les expliqué anteriormente aplicarlo en nuestros datos y ver un poquito cómo fueron los resultados prácticos. Entonces tenemos una variable acá que llamamos R1 y otra variable que llamamos R3 y aquí pueden apreciar en el eje X tengo mi valor real en el eje Y tengo mi variable estimado por el modelo lo mismo para ambos gráficos. Recordemos que tengo cuatro minerales cobre sulfurado molibdenita pirita y gangano sulfurada entonces aquí estoy mostrando simplemente dos de las variables que usamos en las transformaciones para el cobre sulfurado y como les mencioné por ahí este modelo no solo estima un punto sino que además me da la estimación con un cierto rango de incertidumbre entonces esta es la estimación que me entrega mi modelo veamos otros de los resultados tenemos otro de las variables perdón que utilizamos en la transformación que es el R3 delta y acá también vemos la estimación con la medida de incertidumbre y el Rmax que sería nuestra variable de interés y otras variables de interés acá no quiero ver en detalle todas las variables entonces lo que tenemos que hacer ya tenemos nuestra estimación y ahora como podemos volver atrás hacemos la transformación inversa a los parámetros originales y ahora tenemos que ver ok ya vimos como quedaron estas variables transformadas pero ahora lo que me interesa ver a mí es como se comportaron mis parámetros cinéticos entonces vamos a ver en un gráfico también cómo fue la estimación el performance de este modelo en el eje X nuevamente tengo la variable como el valor real de la variable y en el eje Y tengo la variable estimada por el modelo y pueden ver acá la gran precisión de este modelo por lo que vemos acá esto es un modelo que se está comportando bastante bien para la base de datos disponible que teníamos acá estoy viendo en el lado izquierdo la recuperación máxima para el cobre sulfurado y en el lado derecho el K promedio para el cobre sulfurado por supuesto que hay cierta dispersión en el modelo el modelo no es preciso después se pueden hacer análisis más precisos para ver por qué estas muestras a lo mejor no fueron bien estimadas quizás pertenecen a un dominio distinto o a lo mejor tenían mucha arcilla el modelo no agarra el comportamiento de arcilla no sé hay muchas consideraciones que hay que analizar acá vemos dos variables más el alfa para el cobre sulfurado y quise también poner aquí un gráfico del K promedio para la pirita la estimación entonces eso es básicamente lo que hace nuestro modelo y ahí acá estamos listos ¿cierto? tenemos nuestra nuestra predicción de los parámetros cinéticos y estamos listos para incluir estos parámetros cinéticos en el IGS y finalmente poder hacer este forecast de producción recordemos que en el IGS podemos simular todo el modelo de bloques entonces hacemos esta simulación con los parámetros cinéticos y después podemos estimar realmente los valores de recuperación máxima y de leyes final del concentrado entonces en conclusión esto es lo que estamos haciendo con el modelo ¿cierto? partimos acá de valores faltantes hacemos la estimación del modelo obtenemos los valores MFT ampliamos nuestra base de datos ahora al tomar en cuenta esta relación entre las variables y poblar estas estimaciones en el modelo de bloques por supuesto que vamos a reducir la incertidumbre geoestadística en la estimación de los parámetros cinéticos de flotación además ya que este modelo de Machine Learning utiliza las covarianzas entre todas las variables medidas lo cual es muy importante entonces se reduce significativamente esta incertidumbre geoestadística en la estimación poblamos nuestro modelo de bloques traspasamos cierto nuestros datos al modelo IGS y luego esto nos permite obtener cierto nuestra recuperación final nuestra ley de concentrado final y poder saber realmente como dije al principio no nos basta con solamente tener parámetros cinéticos lo que nos importa es saber la recuperación y la ley del concentrado final conclusiones de nuestro estudio bueno con una adecuada selección de muestras y con un conjunto de datos adecuados es posible obtener estimaciones de resultados metalúrgicos y reducir la incertidumbre en la modelación geoestadística y en el forecast de producción y por supuesto que si planificamos adecuadamente partiendo por la selección de muestras otra vez muy importante podemos optimizar nuestros recursos cierto ahora posibles dudas que puedan tener a lo mejor antes de que las las pregunte quizás debería haber dejado que alguien las pregunte pero siempre siempre me me hacen este tipo de preguntas podemos aplicar un modelo de machine learning si tengo menos variables siempre necesito 500 variables la verdad es que no no necesito tener tantas variables puedo tener 2, 3 variables 5, 10 ya solo necesitamos comprobar que se cumplen los supuestos y si podemos aplicar modelos con menos variables es posible aplicar otro tipo de modelo a mis datos también si podemos aplicar otro tipo de modelo a mis datos pero también hay que revisar si los modelos cumplen los supuestos para ser aplicados en los datos que tenemos y justamente cuando hablo de otro tipo de modelo ya no me queda mucho tiempo por lo que estoy cumpliendo el tiempo de la presentación pero voy a mencionar rapidito otro tipo de modelos de machine learning que han sido utilizados por SGS Canadá voy a solamente hacer la introducción un paso muy rápido por estos modelos tenemos el algoritmo filogenético especializado el cual principalmente se usa en una fase de interpretación para identificar familias de roca y crear grupos litológicos tenemos el algoritmo de árboles de clasificación potenciados los cuales son bastante buenos para predecir o para bueno sí para predecir para estimar datos cuando tenemos una correlación no lineal entre las variables y bueno nuestro modelo que vimos hoy cierto que no solo se ocupa para para el problema que vimos hoy cierto sino que también puede ser se ha sido ocupado para para otros objetivos ya si tienen más consultas por supuesto que pueden preguntar más adelante podemos enviar más información de cómo en qué otra manera ha sido ocupado este modelo que cabe mencionar que fue un modelo que ganó un concurso internacional para encontrar target de un depósito cierto entonces vale la pena probarlo quiero hacer la mención especial a a Doug Hatfield quien fue quien empezó con este modelo yo lo continué básicamente pero gran parte del trabajo fue desarrollado por él y Marc-Antoine Laporte que en el fondo él también trabaja con Machine Learning trabaja en conjunto con Doug Hatfield y él me aportó también con estos proyectos adicionales con los que está trabajando SGS el área de geometalurgia en los últimos años cierto el concepto que quiero entregar acá cuando hice las preguntas de si podemos aplicar otros modelos o si puedo aplicarlo con menos datos el concepto para mí es atreverse es salir un poco de la zona de confort los modelos de Machine Learning están creciendo día a día hay cientos de modelos de Machine Learning disponibles pero estos modelos han sido desarrollados a veces en otras industrias nunca vamos a saber si estos modelos los podemos aplicar en nuestros datos si no nos atrevemos a probar algo nuevo y a lo mejor si probamos puede que tengamos una respuesta de que nuestro modelo no sirve o que tenemos muy pocos datos necesitamos hacer otras pruebas incluso cuando nuestra respuesta es que nuestro modelo no sirve también eso es una respuesta porque nos puede abrir la mente a otras posibilidades entonces acá el concepto es atreverse no puedo decir a priori si un modelo va a funcionar o no pero si no probamos cierto no lo vamos a saber y hay que hacer uso aprovecharnos de toda esta tecnología que está creciendo día a día bueno y esa fue mi presentación espero que les haya gustado muchas gracias a todos los que están presentes en la presentación de la presentación de la presentación de la presentación Gracias.